El Festival Departamental Chiquifútbol Valle del Cauca dejó lecciones valiosas para los jugadores de la Escuela de Fútbol Ranglave, quienes se enfrentaron a rivales de alto nivel y salieron con importantes aprendizajes que fortaleceran su proceso formativo. El evento, que reunió a equipos de diversas localidades, permitió a los jóvenes futbolistas de Ranglave medirse ante jugadores con mayor experiencia y talla, lo que representó un reto y una motivación para seguir mejorando. Estuve entrenando muy bien, el proceso es muy duro, ya que los equipos tienen muy buenos jugadores. El balance fue un poco difícil, ya que esos equipos tienen un nivel muy alto. Entonces, pues en mi primera Chiquifútbol y ahora con toda la otra Baby Fútbol. Pues mi proceso es cada día ser mejor y superarme. El portero mío, Alomía, me dio los pases, sacando de la portería. Yo anticipé al jugador, ya que le rebotó el balón y pues avispándome, la puntié y gol. Y el segundo fue igualmente así, sino que pues el arquero no le pasó el balón, sino que le pasó al jugador y ahí yo la puntié con la derecha. El balance para nosotros es satisfactorio porque pues ganamos uno y perdimos los otros. No pudimos mantener el resultado, pero pues hay que seguir entrenando para mejorar esas debilidades. Llevamos muy poquito tiempo entrenando, entonces juntos, entonces había un balance más o menos. Entonces, y ya los equipos tenían buena talla. Yo participé en este torneo, me da mucha experiencia, pues compartí mucho con mis compañeros y mejoré mucho en mis técnicas. Los integrantes de la escuela ya piensan en su próxima competencia, el baby fútbol, con la expectativa de aplicar lo aprendido y continuar su crecimiento como futbolistas. Con el compromiso y la motivación que han demostrado, el futuro promete ser prometedor para estos jóvenes talentos. Pues lo que sigue para nosotros como equipo es seguir entrenando muy bien, alimentarnos, dormir bien y tener buena talla, o sea, conseguir buena talla porque vemos a esos equipos y tienen jugadores muy grandes. Entonces, el proceso para nuestro equipo es que todos tengan compromiso para seguir adelante. Durmiendo bien, comiendo bien y seguir entrenando para superarnos. Seguir entrenando y ya, y prepararnos para la baby fútbol. La participación de los jóvenes de Ranyá en el Chiquifútbol Valle del Cauca es solo un capítulo en su proceso de formación. A pesar de que los resultados no fueron perfectos, la escuela sigue enfocada en el desarrollo integral de sus jugadores, tanto en lo físico como en lo mental. El desafío ahora es mejorar las áreas que quedaron expuestas en el torneo y seguir adelante con más determinación.